bueno amigos estamos en un vídeo más aquí en maná bendición de dios siempre dándole las gracias amigos por todo pues aquí los encontramos con araceli así es pues te voy a hacer entrega a brian de un dinero que le mandaron pues la nuestra querida suscriptora anónima verdad amiga también mandó la cantidad de cuatrocientos catorce quetzales cuatrocientos catorce quetzales cuatrocientos catorce mira no acércalo ahí está cuatrocientos catorce quetzales pues ella había mandado para tres para tres canastas me había dicho pues de que le entregara a brian setenta quetzales y el resto para la gasolina verdad pero bueno después cambio de opinión me dijo ella que solo comprara dos canastas que le entregara este más de cien quetzales a brian y lo demás para la gasolina ¿verdad? si correcto entonces le voy a hacer la entrega a brian de ciento catorce porque las canastas ya las compré solo me solo es los ciento catorce si correcto entonces le voy a hacer la entrega a brian de ciento catorce y cien para la gasolina ¿verdad? que hay cien y diez y cuatro monedas ciento catorce quetzales te lo manda una persona anónima ya sabes quién es es anónima ¿verdad? que te lo diera me había dicho que setenta porque bueno, ahorita por lo que pasó con lo de su gatillo pues brian ha estado triste y me dijo dele más de cien que sales a brian porque habio que que el había había pues dicho que iba a gastar su dinero con el gatillo ¿verdad? que me diga lo que ahí no se que dice brian me hizo referente a a lo que le mando pues nuestra querida suscriptora que dios me la bendiga verdad grandemente por lo que está haciendo y bueno le voy a hacer la entrega de su cien que sale también que es para la gasolina y las dos canastas que se compraron que ustedes van a ver un video ¿verdad? bueno siempre gracias ahí pues a esa a esa persona anónima pues porque la verdad pues si me sirven para la gasolina va eh muchísimas gracias bendiciones la verdad yo no lo esperaba va de repente pues Araceli sale conmigo cien que sale para la gasolina es una sorpresa así es amigos muchísimas gracias esperamos pues que vean nuestros videos ahí pues para que se les den like eh pues si los ayuden va ustedes también con esas vistas amigos porque recuerden que nosotros también este estamos en eso luchando por salir también un poquito adelante va y pues si esperamos de su colaboración también como ven pues eh ya entregamos las canastas gracias a dios eh ya cumplimos con entregarlas toditas ahorita pues solo hay que esperar para para subir los videos porque como el internet de aquí es lento también no se pueden subir de un solo quiero su linda comprensión y pues ahí pues seguimos siempre eh haciendo nuestros videos queridos amigos así que yo les agradezco infinitamente por estos bien que sale para la gasolina de mi vehículo muchísimas gracias muchas bendiciones gracias gracias por esa tu linda colaboración hacia nosotros gracias por ese aprecio gracias por querer amanar bendición de dios muchísimas gracias ahí pues los invito a que miren nuestro video siempre va así es y no se que tiene que decir Brian bueno gracias por este por esa bendición que uno ni se lo espera pero gracias esa persona anónima muchas bendiciones donde se encuentre que dios la guarde y y gracias por esa esa bondad que usted tiene con las personas porque hay personas que ni se los esperan ni pero ahorita para la vida este a uno le ayuda pues se siente feliz por esa ayuda que usted nos manda gracias así es muchísimas gracias Saraceli que tiene que decir pues yo igual agradecida verdad por las bendiciones que que dios nos da gracias ahí a estas personas lindas de buen corazón que siempre se acuerdan ahí de mandarnos para la gasolina siempre se acuerdan de mandarnos algo a nosotros también verdad siempre piensan en nosotros toda la gente pues yo con toda la gente estoy agradecido realmente estamos agradecidos con todos y la verdad que sin ellos pues no no estaríamos nosotros en esta plataforma porque ellos son la base principal verdad para para seguir en este en esta plataforma verdad y también pues ahí gracias también se dieron cuenta pues nosotros fuimos a traer mis quetzales allá donde sí ahí se dieron cuenta nosotros a quienes le entregamos pues había un dinero ahí en caja que que había que entregar me voy a sentar acá pues había ahí un dinero en caja que había que entregar verdad pues esta persona anónima también nos había mandado para la gasolina verdad y bueno pues nosotros no habíamos mencionado alguien nos iba a grabar y nos mencionábamos pero como faltaba todavía una persona que entregarle ya lo último y de una a la otra pues lo voy a mencionar yo que nos mandó para la gasolina nos mandó 200 que sale para la gasolina verdad sí correcto y bueno hubieran quedado el resto del dinero pero resulta de que yo me enferme y luego me fui a hacer unos exámenes y luego la medicina pues ella me dijo mira la serie si tiene necesidad pues agarre ese dinero está ahí verdad y lo agarra para comprar su medicina que eran pues 300 quetzales que habían quedado y bueno gracias a esa persona pues yo pude comprar mi medicina también verdad y a mi cuñada también le agradezco también de todo corazón porque si en la medicina se gastaron 600 quetzales muchísimas gracias igual este también quiero darle las gracias también a doña Rebeca porque ella también pues me había mandado a mi 300 quetzales para una cena que es el día de 24 verdad de mañana pues ya y ella ya días me lo había mandado se dieron cuenta las ayudas que anduvimos entregando y adillitas las que eran de parte de doña Rebeca y adillitas estaba verdad si la verdad que si solo había quedado lo último de mi mamá verdad y de de otros que nosotros pues teníamos que ir a entregar verdad y ella me dijo pues agarre 300 quetzales para su cena del 24 pero igual resulta que con eso que me pasó que me enferme y me fui a hacer exámenes pues ahí se me fue el dinero y bueno ella me dijo mira la serie de que le sirve me dice estarse comiendo algo rico algo bueno y usted toda enferma me dijo no importa más su salud me dijo ella agarre ese dinero ustedes pueden comer lo que lo que Dios pueda me dijo ella verdad lo que importa que usted se haga esos exámenes y así pasó pues así así pasó y gracias a ella verdad que me hice esos exámenes y así que siempre insistió en el SMB ahora se le vaya a hacerse exámenes a ver como como esta de ahí si que de su curación verdad y pues ahí se fue el dinero pero si no fuera por eso no estuviera ahí quizás verdad y me estoy tomando mi medicina ahorita estoy en tratamiento estoy en tratamiento a ver que dice Dios primeramente Dios este va a ser su efecto verdad la medicina yo la verdad de todo corazón les agradezco a todas las personas que siempre me han apoyado con lo de la operación muchísimas gracias y Dios les va a multiplicar todo lo que ustedes hacen Doña Rebeca me ha apoyado también bastante verdad Dios una bendiga muchísimo a ella porque nos ha apoyado y bastante el canal y también Marilyn nos ha apoyado también también este y Doña Bonnie desde un principio la verdad que ella es una gran persona muy apoyadora nos ha ayudado muchísimo y yo le multiplique todo lo que ella hace verdad y ella pues desde un principio fue una de las primeras que ella nos apoyó desde que se comenzó el canal va desde que se comenzó el canal va desde que se comenzó el canal si si y aclarando vea que que del dinero que había allí que dice mi esposa que se agarró para para la consulta es porque las lindas personas de buen corazón le dijeron agarre y ella en el hielo vea no no pues si no nadie vaya a pensar que uno lo agarró porque ya vi ya pero lo vamos a agarrar no de ninguna manera y ella llamaba mire Araceli como esta como se siente pues no agarre lo agarre tanto pero es bien diferente que es nacido del corazón de ellas decir agarre lo nosotros de ninguna manera le dijimos o le pedimos así y así y así que los ayudaran va no ahí fue que dios les tocó su corazoncito lindo y dijeron a Araceli agarre de ahí y vaya a hacerse los exámenes doña rebeca nada menos estuvo existir y existir va si yo no quería ir no quería ir porque tenía pena de ella pero ella le estuvo diciendo y ella misma lo puede decir si le fue hacer unos exámenes de sangre y todo eso verdad tras unido entonces si tras unido y todo eso entonces ustedes saben que en eso pues se gasta verdad y es sano uno va como el doctor un ratito pues 500 que sales y bueno pues ahí gracias a doña Rebeca si dándole las gracias a todos en general a todas las personas lindas que colaboraron con nuestra familia muchísimas gracias dios los bendiga también con la persona que lo mandó este dinerito pues esa persona anónima eso lo va a servir muchas gracias muchas gracias dios le multiplicará esto señor muchísimas gracias para nosotros es bastante porque aquí la situación si está muy terrible muy terrible pero bueno nos ayudamos a vivir sí nosotros estamos muy agradecidos muy agradecidos porque si nos han apoyado no podemos decir no nos han apoyado correcto nos han apoyado nos han apoyado nos han apoyado nosotros estamos muy agradecidos yo mi esposa anoche le estaba diciendo al canal de nosotros el chiquito pero lo han bendecido de maravilla yo estoy muy feliz creanme muchísimas gracias mi esposa también Brian también está muy contento por ese apoyo que dan para nosotros para la familia de tres le digo yo porque solo somos tres pero estamos imagínese un ejemplo imagínese nosotros diciendo ay a ver si vamos a intentar a ver si que dicen verdad de las canastas y gracias a dios pues hubo bendición si hubo una gran bendición de las canastas porque solo una persona pues donó siete la primerita persona donó siete canastas de a cien si de ahí angelitos cinco de ahí fueron midiendo que bendición gracias y también han bendecido a mi mamá verdad han bendecido mucho a mi mamá gracias a dios ya que hoy pues han bendecido a la familia gracias y no solo a la familia a otras personas correcto correcto han sido beneficiados todas las personas gracias a dios y a ustedes a dios primero y después a ustedes gracias la verdad dios dios créanme lo que no se queda con nada ustedes han sembrado en una tierra fértil que primeramente dios dios nos los tenga alentadito que es lo que más vale en esta vida estar alentadito si si porque vienes que uno alentadito con cualquier cosita uno come y ya están feliz así es bueno pero lo que le den lo que le den pues no así es no le dan ganas de comer si si bueno pues con esto llegamos al final así es yo digo que si también muchas gracias por esa bendición que nos mando Carlos dos así es así es la verdad muchísimas gracias por esa bendición gracias a esa persona anónima pues ella sabe quien es las bendiciones muchísimas gracias las queremos mucho a todas las personas lindas verdad que tienen su gran corazón de apoyar correcto muchísimas gracias yo para la persona que dentro de nuestro canal pues es una bendición para nosotros porque cuando uno no llega pues nosotros lo sentimos mal porque decimos falta algo si ya hacen falta ya hacen falta así es amiguitos lindos que no se queden en nuestros en vivos siempre los invitamos que miren nuestros videos verdad que nos apoyen que le den like que compartan si pueden compartir para que lleguen más amiguitos verdad así es adiós muchísimas bendiciones les deseamos una feliz navidad a todos y un próximo año nuevo gracias